Maldita sea la guerra Maldita igual que no le importa Ni el hambre ni la miseria Maldita los que te olvidan en la mar Y esos que hacen dinero Hay con la guerra Llenándose de sangre los bolsillos Y son los mismos que luego cierran las puertas A los que huyen de la muerte Dándole un doble castigo Que nunca falta un puerto al que navega Huyendo del espanto Quien sabe si algún día serás tu quien vaya en ese barco Maldita sea la guerra Maldito los que la inventan Maldito el que se aprovecha de tu mal Maldito el que no le importa Ni el hambre ni la miseria Maldito los que te olvidan en la mar Y es que ya estoy tan harto Esa gente Que pasa el día rezándole al cielo Y se atreve a distinguir entre el que viene Pobrecito y muerto de hambre El que llega con dinero Y si hay un dios estoy seguro Que no entiende de bandera Que solo el hombre fue capaz de dibujar esa frontera Maldita será la guerra Maldito los que la inventan Maldito el que se aprovecha de tu mal Maldito el que no le importa Maldito el que no le importa Ni el hambre ni la miseria Maldito los que te olvidan en la mar Maldita sea la guerra Maldito el que la inventan Maldito el que se aprovecha de tu mal Maldito el que no le importa Maldito el que no le importa Maldito el que se aprovecha de tu mal Maldito lo que dormina en la mar Maldito lo que dormina en la mar